Vaya, mira que llegué otra vez con un caso de la vida real Y pa' ponerte a gozar, ya tú sabes Ahí na' más Escucha Y qué pasó con el amor de ayer La fantasía y la ternura Desapareció todo el cariño que un día existió Lo fuiste desapagando muy suave y lentamente Y solo tú te quejas de nuestro gran amor Que yo no sirvo, te tengo cansada, que te deje sola Ya no me soportas, yo debo de confesarte Que así no puedo vivir Así no, así no Óyeme Así no, así no Óyeme mamá Así no, así no Que esa forma tuya de tratarme, óyeme, va a matar Así no, así no Óyeme Así no, así no Compréndeme Así no, así no Sientémonos un momento Tenemos que dialogar Así no, así no Óyeme Así no, así no Óyeme mamá Así no, así no ¿Qué pasó con lo bonito de nuestro gran amor? Así no, así no Óyeme Óyeme Así no, así no Óyeme tú Así no, así no Yo tengo que confesarte Que así no puedo seguir Así no Yeah Así no, así no Así no, así no Así no, así no La fantasía se perdió Se acabó de querer Así no se quiere a nadie Cuánto tiempo me tuviste pensando de que tú me amabas La fantasía se perdió Oye Se acabó de querer Pero al fin Así no se quiere a nadie Y al fin, al fin de cuentas yo vi que conmigo tú jugabas mamá La fantasía se perdió Se acabó de querer Así no se quiere a nadie Pero que así no se quiere Así no se quiere a nadie La fantasía se perdió Se acabó de querer Así no se quiere a nadie Dime mi cosa linda ¿Qué pasó con su querer? Así no se quiere a nadie 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 Oye mani, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa mujer? Dime Oye La verdad mani que aprieta Te voy a Oye Oye, pero ¿qué tú quieres que te lo haga? Si la mujer me salió muy sedosa No, pero así no, así no queda Ese muñe que la mujer me salió de dos Así que ya está Tú vas a ir con esa mujerita ¡Cuidao! ¡Chacha! ¡Vaya, mami! A la verdad es que Entre tú y yo lo que está pasando Es un problema bien serio Por eso te digo que de esa forma No se puede Así no se puede, no No Que no se puede querer A la verdad que no Que va No se puede Así no se puede, no No Que no se puede querer No se puede, no No se puede, así no se puede, no No Que no se puede querer No se puede, no No se puede, así no se puede, no No Que no se puede querer Escucha No se puede No se puede Que esto no es amor Oye, que esto no es amor No se puede querer Ay, no, 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 mamá No se puede Que pasó con el amor La fantasía se perdió No se puede No se puede No se puede No se puede Querer No se puede 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 Querer Así no se quiera Nadie